Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Terelu Campos, la colaboradora más famosa de Telecinco, ha dado su opinión sobre el tema del momento, el famoso despido de Paz Padilla. Muy pocos conocían que tenía buena relación con la gaditana, por eso sus palabras están teniendo tanta repercusión. La hija de María Teresa Campos ha recuperado su puesto de presentadora, pero no tiene miedo en hablar de lo que sucede en Telecinco. Terelu Campos concedió una pequeña entrevista durante la fiesta de cumpleaños de Alejandra Rubio que el portal Ibero Show ha rescatado. Sus declaraciones son interesantes, pues demuestran que lo que está pasando en Sálvame es más normal de lo que parece. La comunicadora asegura que a lo largo de su trayectoria mediática ha vivido situaciones similares. Terelu lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. Ha restado importancia a la crisis de Sálvame y ha aprovechado para hablar sobre el despido de Paz, un pilar fundamental para el programa. Ha formado una alianza con la presentadora andaluza que ha sorprendido a todos, pero su amistad viene de lejos. Terelu, lejos de estar preocupada, considera, normal, que Sálvame haya perdido audiencia en los últimos meses y que esté haciendo cambios. Cuando uno lleva como yo más de 35 años en la televisión, que es horroroso decir eso, al final está habituado a todo. Yo estoy acostumbrada a las revoluciones en la televisión, es decir, todo puede estar tranquilo y pacífico y de pronto viene el tsunami. La colaboradora de Viva la Vida se ha solidarizado con Paz, aunque sabe que el despido no ha supuesto ningún drama para ella. Padilla está centrada en su obra de teatro y está preparando un proyecto sorpresa para el próximo verano. No ha adelantado más detalles, pero ha asegurado que lo hará de la mano de su hija Ana Padilla. Terelu Campos desvela el secreto de Paz Padilla, Terelu es consciente de que Paz no encajaba en el equipo de Sálvame, pero puede presumir de tener una relación cordial con al humorista. Nadie sabía que eran amigas fuera de Telecinco y esta alianza podría poner en peligro la estabilidad de la hija de María Teresa. Habrá que esperar un tiempo para ver qué sucede con la tertuliana, mientras tanto solo podemos analizar sus declaraciones. Paz es una persona a la que le tengo muchísimo cariño. Ella me ha ayudado en momentos complicados de mi vida y yo le escribí un mensaje cuando ese día se marchó de Sálvame. La llamaré y escribiré cuando pase un tiempo, declaró en una fiesta que organizó Alejandra Rubio. Campos ha destapado el gran secreto, sigue teniendo relación con la antigua presentadora de Sálvame y quiere hablar con ella del despido. Es una de las pocas personas que pertenece al equipo de Jorge Javier Vázquez y no tiene miedo de pronunciarse sobre el delicado asunto. Pero la madre de Alejandra siempre se ha caracterizado por su valentía y esta ocasión no iba a ser diferente. Terelu Campos explica cómo está Paz, Terelu conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del corazón y sabe que en este momento hay circulando muchos rumores. Por eso ha hablado alto y claro para despejar todas las dudas, su antigua compañera no está pasando un mal momento. Padilla tiene una nueva vida y siempre podrá presumir de haber trabajado en uno de los mejores programas de la televisión. Creo que ella está muy contenta con el teatro, es una obra en la que tiene un desgaste emocional cada vez que la interpreta porque no deja de ser su vida. Desgarrarse todos los días en una o dos funciones le pasa factura. Pero vamos, que Paz pertenece a Sálvame y siempre formará parte de la historia del programa, se lo ha ganado a pulso, explica Campos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.